...con nosotros alguien que queremos mucho, que es Alejandra, querida Alejandra, adelante, buenas tardes. Lo vas a hacer aquí sentadita, vas al escenario. Me voy a ir allí porque como son algunos un poco más pequeñitos, así les tengo... Yo creo que es mejor porque así los controlas tú, que tienes una práctica ahora tremenda. Venga, uy, ni te cuento, con los tres que tengo en casa, Adriana, Alejandro y Amaro, me dan toda la guerra del mundo. Estos son mucho más buenos. Pues como decía Mayoral, presente en el mercado desde hace más de 70 años, es el líder del sector de moda infantil en España y uno de los principales grupos especializados en Europa. Sus colecciones están pensadas para niños entre 0 a 16 años, ofreciendo un look completo, prendas de vestir y accesorios, pero segmentadas por edad, para dar cada rango justo lo que necesitan. En general, prendas alegres y coquetas para ellas y cómodas y con estilo para ellas. Cuando quieras, Alejandra. Pues me voy para allá, campos. La verdad que sí. Tenemos un montón de cosas. Y unos niños guapísimos que nos van a enseñar qué es lo que se lleva este año. Tenemos aquí, mira, va a venir ya por aquí, Laura y Martina. Guapísimas. Un aplauso para ellas que vienen un poco tímidas. Laura luce una bota, diferentes texturas, todos de Mayoral, tienen desde tejidos hasta los zapatos. La capelina de punto, el vestido de cuadros en distintos tonos, guapísima. Y Martina, que va divina con esa parca. El jersey, enséñanos tu jersey que es monísimo, Martina. Es una capa que no me entero, mira. Daros una vuelta, que os vean por delante, por detrás la parca, con la manga en punto, comodísimo. Y además, como madre, os digo que va muy bien porque son de muy buena calidad. Lo pueden asedar muchísimas veces y queda como nuevo. Lo lavemos, no lo lavemos, hagamos lo que hagamos. Muy bien, chicas, podéis ir para allá ya, a vuestro sitio. Gracias. Y aquí vienen la guapísima Lorena y el guapísimo Hugo, que además canta fenomenal, me ha dicho que va a ser cantante. Lorena nos muestra un look casual, protege su pie con esta bota de agua, calceta de ocho es color granate, unas bermudas jeans, un jersey de tricot con divertidos lazos, que además mirarlo por detrás porque es muy bonito con la botonadura. Y lleva el gorro y la bufanda con ese final en pelo. Y Hugo, que se apunta también a ir a la elección de Lorena, lleva unos jeans lavados a la piedra, con camisa de cuadros burdeos, polo marino, enséñanos tu polo, Hugo, que es precioso, con las coderas. Y una bomber para combatir los días fríos. Ayúdale, Lorena, que se quite la cazadora, que además es reversible. Y le queda perfecta, vale, qué estilo tienes. Y esas coderas, que siempre van muy bien, son muy sufriditas, para las que somos mamás y algunas noches tenemos que coser. Guapísimos, muchas gracias chicos, un aplauso. Y ahora los traviesos, los traviesos del grupo, que son Ezequiel y Jonathan. Ezequiel lleva un look cómodo y actual, que se nos va muy para adelante, con bota de montaña, jeans con tirantes, mirad los tirantes que monos son, camiseta serigrafiada, camisa, cuadros y chaleco reversible, enséñanos tu chaleco que mono es. Que por un lado es verde y por el otro tiene unos cuadritos muy actuales de esta temporada, muy british. Y para que no tenga frío este invierno. Y Jonathan lleva también calzado deportivo, pantalón chino de color rojo, como veis, camisa tejana, canguro, jaguar, con aire muy actual, muy folk, que estás guapísimo, de que sí. Saluda, dile hola a la abuela que estará en casa viéndote. Y el gorro de aviador, que va fenomenal, porque además se lo abrochamos y no se lo quitarán. Muchas gracias chicos, iros a vuestro sitio. Y ahora las mayores, las mayores, porque Mayoral hace amigos y busca un estilo para cada niña, para cada edad. Marta es una apasionada de la moda y nos sorprende con una falda en tulle, una camiseta serigrafiada con lentejuelas, chaqueta en polipiel y bota de estilo motero. Un look muy punk y muy londinense. Y Andrea nos muestra una chaqueta de corte Chanel, camiseta con divertido dibujo de tirantes en lentejuelas. Enseña el dibujo, mira que mono. Pitillo gris, bota motera y el aliado perfecto para este look, que es ese gorro de encaje monísimo que lleva. Gracias chicas, Marta y Andrea. Y para los mayores de la casa, proponemos unos looks muy actuales, inspirados en una tendencia londinense de los años 50, una tendencia musical que son los mods. Y aquí viene pobre Alexander, que se nos cae. Álvaro lleva un look muy actual, donde no pueden faltar prendas como la béisbolera, que este año se lleva muchísimo, combinada con polipiel, una camisa de cuadros, el vaquero pitillo y la camiseta vintage con bandera british, que se vea tu camiseta que es monísima y que estás guapísimo y deben tener un calor los pobres. Marco lleva un look muy estilo inglés, la verdad que va a ser hecho un pincel. Dispone de americana con codera, camisa cuadros, el pantalón monísimo también con los tirantes y además los complementos que son la pajarita, estos tirantes que os he dicho, y la bota. Y el pequeño Alexander que se quiere ir, Alexander, pobrecito. Lleva un cómodo pantalón, que ya le veis que se puede casi hacer la voltereta y lo que haga falta, jersey en tricot y polo con cuello a cuadros, que es una prepuesta segura para vestir a los más pequeños. Os lo recomiendo, Mayoral va siempre haciendo amigos, campos, de 0 a 16 años, prendas maravillosas. Chicos, muchas gracias, os podéis poner ahí si queréis. Alexander, ¿ya estás cansado? Yo confío en Mayoral para mis hijos. Muchas, muchas gracias. Que estéis guapísimas todos, chicos, hacemos un círculo. Muchas gracias, Alejandra, querida, precioso el desfile de Mayoral. Sabes que siempre me encanta verte porque eres además muy profesional. La ropa es preciosa, pero ¿algún niño es tuyo? No, no he traído ninguno hoy, pero bueno, todo se andará porque son coquetones, coquetones, sobre todo la mayor. Adriana le encanta. Hasta pronto, que te quiero y que me da mucha ternura cuando me dices campos, que lo sepa. Muchas gracias. Adiós, Prat. Adiós. Vamos, chicos. Adiós, Prat, adiós, Prat. Prat, querido. Bueno, bueno, volvemos ya con las concursantes de Yo soy Rocío Jurado, así que esperen porque esto va a estar fenomenal hasta ahora. Gracias.